Comencé la piel muy motivado. Estaba practicando con un producto que retarda el secado. La mayoría de la pintura acrílica cuando estaba fresca es de una tonalidad y cuando está seca se oscurece ligeramente. Pensaba que todo estaba saliendo bien, pero no. Cuando iba ya en cierta parte del proceso me di cuenta que estaba quedando con un tono de piel muy oscuro. Esto ya me había pasado con Vicente. La solución es realizar unas pruebas de color, espera que sequen para poder aplicarla sobre la obra. Lo bueno es que caí en cuenta tiempo y toca comenzar de nuevo la piel.